Amar es algo tan grande Que no hay palabras para explicarlo Amor es algo tan importante Que cualquier cosa de la vida Sin amor no es relevante Amar es dar sin tregua y esperanza Entregarse cuerpo y alma Sin esperar recompensar Amor es complemento de todo Es relleno de la vida Si en el amor no hay salida Amar es darse entero y completo Es disfrutar cuando entregas Toda tu vida, toda tu vida A cualquiera A cualquiera Asi Isto – ya estáis espantando de la vida Como la aduna Como miική Amar es el origen Los aspectos La aduna 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 Estada Yoight Loni Amar es algo tan grande Que no hay palabras para explicarlo Amar es algo tan importante Que cualquier cosa de la vida Sin amor no es relevante Amar es dar sin tregua y esperanza Entregarse cuerpo y alma Sin esperar recompensar Amar es complemento de todo Es relleno de la vida Si en el amor no hay salida Amar es darse entero y completo Es disfrutar cuando entregas Toda tu vida Toda tu vida A cualquiera A cualquiera